Hay también noticias en torno al cártel de los Zetas, hoy conocidos como una parte de ellos, cártel del noreste que opera en los estados de Tamaulipas y de Nuevo León. Parece que esta organización ya no tiene cabeza. Cuéntanos cómo llegamos a esta conclusión, Ángel Hernández. Te escucho desde la redacción. Adelante, Ángel. ¿Qué tal, Carlos? Pues sí, sucedió que este año el gobierno de Estados Unidos logró que México extraditara y deportara a uno de ellos hacia ese país a dos de los liderazgos importantes de quienes eran los Zetas y ahora conocemos como el cártel del noreste. Entre marzo y octubre, primero deportaban a Juan Gerardo Treviño Chávez, conocido como El Huevo. Él era un operador de los Zetas. De hecho, era familiar de los mayores liderazgos de los Zetas. Y después, en octubre, pues se extraditó a Jaime González Durán, el Homer, quien era fundador y, aparte, el jefe de plaza en Reynosa, principalmente en Tamaulipas. Lo que sucede con los Zetas a este año es que ya habían estado descabezados. Sin embargo, algunos de sus liderazgos todavía no habían caído en Estados Unidos. Desde 2010, pues ya habían abatido, recordemos a Antonio Ezequiel, Tony Tormenta, de los hermanos Cárdenas Guillén, por parte de Marinos. Y dos años después, también abatieron a Heriberto Lascano, Lascano, conocido como Lascano, otro de los liderazgos importantes de los Zetas. Para entonces, también ya había caído José el Cárdenas Guillén. Y este año también fue la declaratoria de culpabilidad. Lo contábamos hace unos días de Mario Cárdenas Guillén, todos los hermanos fundadores del cártel del Golfo, que en 2010 fueron quienes fundaron a los Zetas como su brazo armado. Esto deja a los dos liderazgos más importantes de los Zetas pendientes por extraditar hacia Estados Unidos. Se trata de los hermanos Treviño Morales, Omar y Miguel Ángel. Ellos están aquí en México, sin embargo, han logrado pelear por la vía jurídica, el permanecer en México, no ser extraditados. Los esperan en ese país, pero no se ha logrado. Es importante decir, Carlos, quiénes eran los Zetas. En los años 2000 aparecieron en la escena del crimen organizado como la facción justamente del cártel del Golfo que inauguró esta oleada de violencia en todo el país, principalmente ya lo decías ahí en Tamaulipas y en Nuevo León. Eran soldados de élite que desertaron del ejército, seducidos por una organización criminal que les dio dinero y que les dio también fama dentro del mundo del crimen organizado. Y ellos se caracterizaban por ser sumamente violentos, por además de asesinar a sus adversarios, torturarlos, cortarlos en pedazos y después enviarlos en mensajes para evitar justamente que otros cárteles pudieran pasarles por encima. A partir de ellos se crearon todavía otros cárteles más violentos. Incluso parte de Jalisco ya mencionábamos, ellos surgieron como los... Bueno, el otro era poderoso, cártel de los Zetas, ahora se encuentra en la circunstancia. Qué bueno, qué bueno, y así esperamos que otras organizaciones se encuentren muy pronto. Gracias, Ángel, por ese reporte. A ti, Carlos, buen día. ¡Suscríbete al canal!